La crianza de las madres son un ejemplo digno de admiración. La maternidad típicamente llega a una mujer cuando tiene la edad suficiente para tomar sus propias decisiones e incluso formar su propia vida, o por lo menos eso requiere. Sin embargo las madres que verás en este video no pudieron tomar la decisión correcta en el momento debido. A continuación te presentaré las 10 madres más jóvenes de todos los tiempos. Número 10. Teresa Middleton. Teresa Middleton dio a luz a su hija a la edad de 12 años. Después de haber sido violada por su hermano mayor, Layson de 16 años, Teresa dio a su hija llamada Annie en adopción. Después de la experiencia, tras el trauma que este horrible acontecimiento le dio desde ya muy pequeña, cambió su vida. Tiempo más adelante comenzó a beber y a consumir drogas, la cual le llevó en más de una ocasión a meterle en problemas. Sin embargo, gracias a sus familiares y a la ayuda psicológica, hoy en día, con 21 años, Teresa ha superado su adicción, animándola a publicar un libro contando su dura experiencia, al cual también dedicó a su hija perdida y espera que en algún momento de su vida pueda verla de nuevo. Número 9. Samantha Goodman. Samantha Goodman tenía solo 10 años cuando dio a luz a un saludable bebé. En Zimbabue, el 2 de noviembre del 2003, el padre del bebé tenía la misma edad, o al menos 12 años según las especulaciones reportadas. Goodman eventualmente dijo que estaban jugando a las escondidas con el padre en la casa de un amigo. Allí encontraron un libro sobre sexo y decidieron intentarlo. Número 8. Laura Marina Villanueva. El 24 de enero del 2012, Laura Marina Villanueva se convirtió en madre. Tras ser violada tres veces por el compañero de su hermana mayor, ella dio a luz a un varón por cesárea, al que llamó Justin. La historia de Laura se volvió una sensación en los medios, con el padre de 45 años escapando y haciendo tratos con la familia para que no saliera nada en público. Eventualmente fue capturado y sentenciado a prisión por cometidos de pedofilia. Laura ha vivido una vida semi-normal, siguiendo una terapia estricta, para dar a entender su estado actual. Número 7. Elena Chiristeku. Elena Chiristeku se volvió popular en las noticias en noviembre del 2010, cuando se volvió madre a la edad de 10 años, con su primo de 13 años. Ella dio a luz a una saludable niña llamada Nicoleta Narcisa, a través de un parto normal. Tras lo acontecido de todo esto, la familia tuvo obviamente muchos problemas entre ellos mismos, al punto de ella no verse la cara de nuevo. Elena y su madre están criando a la bebé en España, intentando tener una vida tranquila. Número 6. Daphne. Daphne se convirtió en madre el 27 de enero del 2013, después de dar a luz a una niña por cesárea en México. Daphne es una de 11 hijos, y estaba saliendo con un chico de 17 años. Después de dar a luz, Daphne fue reportada como estéril. De cualquier manera, la historia de Daphne ha sido fuertemente analizada, y los rumores especulan que podría haber tenido realmente 11 años a la edad del nacimiento. Al ser una historia que solo fueron por medios policíacos, al investigar al padre, la gran parte de la información como el nombre y la ciudad de la niña, fueron totalmente vetados. Número 5. Juanwisa Hadmuc. Juanwisa Hadmuc se casó de muy joven con la edad de solo 8 años, con un hombre de 27 años. No fue mucho tiempo después que a la edad de 9 años, el 26 de febrero del 2001, Juanwisa dio a luz a una niña. El caso llamó mucho la atención ya que fue completamente legal en Tailandia, dado que ella estaba legalmente casada con su esposo. La historia de Juanwisa se volvió una sensación en los medios, y ella inadvertidamente se convirtió en la cara del casamiento infantil en el siglo XXI, teniendo por detrás a miles de personas criticándola a ella y a sus familiares. Número 4. Nubia VT. Nubia VT tenía 9 años cuando se convirtió en madre. El 2 de diciembre del 2006 es su cumpleaños, ella dio a luz a un niño vía cesárea en Lima, Perú. Ella se embarazó después de que sus dos primos la violaran, uno con 17 años y el otro con 28 años. El más viejo fue revelado como el padre, luego de una prueba de ADN. Número 3. Anja. En abril del año 2000, una niña desconocida bajo el nombre de Anja en Rusia, dio a luz. Ella experimentó su primera menstruación a una edad muy temprana, que se estima que fue a los 6 años. Un chico de 13 años de su vecindario tomó ventaja de Anja en una fiesta infantil y la violó, causando que quedara embarazada y dio a luz a una niña. Es desconocido si ella continúa con el bebé o lo dio en adopción. Los padres al igual que la prensa decidieron dejar la privacidad absoluta del caso. Número 2. Hilda Trujillo. El 2 de diciembre de 1957, una niña de 8 años llamada Hilda Trujillo dio a luz a una bebé llamada María del Rosario, en Perú. Su primo de 22 años la embarazó mientras vivían juntos. La historia se volvió una sensación cuando la revista Time cubrió la noticia. Incluso pensaron que se equivocaron con la edad de Hilda, diciendo que tenía 9 años de edad. Pero la gente se asombró cuando confirmaron que esto fue realidad. Número 1. Lina Medina. Lina Medina es un caso interesante. Ella solo tenía 5 años de edad cuando quedó embarazada y dio a luz a un niño. El 14 de mayo de 1939, llamado Gerardo, dos meses antes. Ella fue llevada al hospital por sus padres, por su hinchazón del estómago temiendo que fuese un tumor. En vez de eso, Lina empezó a menstruar cuando tenía 8 meses y desarrolló pechos cuando ella tenía 4 años. El padre de Gerardo nunca fue conocido. Lina y su familia criaron al niño. Mientras los especialistas buscaban la manera de ver quién era el padre biológico. Antes de finalizar, te recomiendo mi otro video acerca de un tema interesante sobre caníbales. Si el video te gustó, no te olvides dejar tu comentario sobre qué te pareció. Suscríbete a mi canal para ver videos parecidos. Dejar tu comentario sobre cuál fue el caso que a ti más te interesó. Y tampoco te olvides seguirme en mi página de Facebook. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.